¿En qué departamento queda la ciudad de Iquitos? De la selva. ¡No, ese departamento! Sí, señor, señora. Estos son los ídolos de sus pequeños. Su ejemplo a seguir. Estos muchachitos que en vez de pasar tanto tiempo en el gimnasio, deberían de vez en cuando abrir un libro. A ver si así despiertan alguna de sus neuronas, que de seguro están nuevecitas, nuevecitas. ¿Quién escribió? El Quijote de la Mancha. Uh, creo que se va a venir el cachetado. ¿La sabes? ¿Vallejo? ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? ¡Ecuador! Parece que 11 años en el cole fueron por las puras, porque en estos realities, sus cerebros solo están despiertos para las mechas, los amores y las candies. ¿En cuántos hemisferios está dividido el cerebro humano? ¡En cuatro! No, dos. ¿A qué edad murió Jesús? ¿23? ¡33! Pero quien se lleva el premio al más bestia, perdón, ¿cómo sería? Al que de verdad es abusivo con sus respuestas, es Nicola Porchela. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Zeus? Nadie te va a decir. No, no. No, 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 no era. No, no. Ya. Estoy un poco perdido hoy, Inés. ¿En qué edificio se reúnen los judíos para orar? ¿En qué recinto? Mejita. No, sinagoga. ¿Cuántos centáculos tiene el calamar? ¿8? No, 10. ¿Cuánto se celebra el Día del Maestro? Un paso. 6 de julio. ¿Quién es? Mira mi amigo. El padre de la evolución. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin, ya está! ¿Quién se volvió? ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿Cuál es el 10% de 24.000? ¡Uh! 24. 2.400. ¿Qué es ser mitológico? ¿Es mitad pez y mitad mujer? ¡Ay, paso! La sirena. ¡Ay, no! ¿Quién es el autor de Los Heraldos Negros? ¿Quién? César Vallejo. ¿De qué nacionalidad fue Bolívar? Bolivar. Venezuela. Venezuela. Mándelo de regreso a Inicial, ya que en vez de quedarse callado para no hacer roche, bien carepalo, responde con su sonrisa de oreja a oreja. Pero la cosa se pone peor cuando suma. ¡Muchos como antes, como siempre! Se preparan Michelle y Callaza. Nadie sopla. ¡Yaco, parece cerca! ¡Sí, Yaco! Voltea a todos lados esperando encontrar respuesta, pero por las puras es, porque sus compañeros tienen que quemar cerebro entre tres para una suma. Y como Dios los cría y ellos se juntan, el guerrero encontró a su alma gemela. ¿Cómo se llama la hoja de la palmera? ¿Cómo se llama la hoja de la palmera? ¿Cómo se llama la hoja de la palmera? Hojita. Palma. Palma. Ya sabemos por qué son el uno para el otro, y es que si creíamos que todo era parte del show y al fin se habían puesto las pilas, nos equivocamos. ¿Qué es un archipiélago? ¡Uy! A ver, Alejandro, parece que te digo la información tarde. Me tocó con tanta seguridad. ¿Qué es? ¿Un animal? ¡Uy, no! ¿Cuál es el nombre de la alcaldesa de Lima? Nadie me debería. ¿Cuántos grados tiene un círculo completo? Si 30 más X, mira, es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? 50. Por el amor de Dios. 30 más cuánto da 150. 70. ¡Oh, qué no pasa! Así que para todas las michilovers, figueroístas y tanta vaina más, mándenles un par de libros de sus cole, para que por lo menos dejen de dar vergüenza a nivel nacional. ¿De qué nacionalidad fue Bolívar? Boliviar. ¿A qué edad murió Jesús? ¿23? 33. ¿Cuál es el órgano encargado de la secreción de la bilis? Paso, paso. El hígado, ¿cómo se llama la mujer que fue quemada y luego canonizada? ¿Santa Rosa? No, ojalá de arco. ¿Cómo se llama la cría de la oveja? Ay, no sabes, no sabes. Paso, paso. ¿Quién incendió Roma? Paso. Nerón, ¿quién es considerado el libertador del Perú? ¿El libertador del Perú, Atahualpa? ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Ecuador. Bueno, la verdad es que tampoco nos vamos a hacer aquí los abelones. Hay muchas preguntas que son realmente patéticas que no las sepan responder. ¿Cómo vas a decir que Jesús murió a los 23, a los 12 años? Claro, a los 23. A los 23, no sé. Eso sí, pero... Hay que ser bien bestia. Uno se pone nervioso en la tele. Eso sí. Rápido. Eso sí. La pregunta rata. Ya, pero hay otras que... Sí, la de Jesús. Hay otras que yo tampoco sé. Ah, sí, no, una, alguna, pero la mayoría sale. Y tú también te vas a pasar toda la noche diciendo... ¿Y tú estás... ¿Cuándo, ah? Algunas cosas ahí. Por ejemplo, lo mejor no te hago ninguna pregunta. ¿Quieres que te haga alguna pregunta? No, ¿por qué? De ahí digo. ¿Quieres que te haga a ti? No, pero yo estoy diciendo que algunas no sé. Ay, yo también. Eso es lo que estoy diciendo. No me escuchas ahora. No, es que para que Walter vea que a veces estamos uno al lado del otro, pero el audio del estudio no nos permite que nos escuche. Claro, si yo estaba diciendo eso y me dice, no, ¿cómo? Todavía me refunda. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que pasa. Y parecemos dos, este... Sube el volumen. Ese corte de pelo. Sí, sube. Sí, ayer a Besó Salón. Sí, sube el volumen de tu whisper, por favor. ¿Qué lo dices tú? Sí, por Dios. Uy, espérate, tengo un whisper que hasta... ¡No! Bueno, escúchame. ¿Qué cosa? Ah, ya, ya, o sea, ese tema ya fue. ¿Y entonces para qué? Claro. ¿Qué te conté? ¡No! ¿Para qué van a comentar si nunca van a prestar? Pero que te conté, no te lo vamos a preguntar al que te conté. No, no, después, te vamos a preguntar. Ah, está, está borrado. Te veo dispersa, te veo más bien, como se dice, distraída.